¿Qué es el tema de Supply Chain Management? El curso de Supply Chain Management integra muchas materias que los alumnos han visto anteriormente en forma funcional, digamos, tema de marketing, tema de finanzas, inversiones, canales de distribución y demás. Y dado que Supply Chain Management es una visión horizontal, integradora, yo creo que en alguna medida también los alumnos tienen la oportunidad de poder aprovechar esos conocimientos integrales con una visión integral. Yo diría que el mayor aporte es la visión integral, primer punto. Lo segundo es aportar una visión de un país como Chile, que también es pequeño, pero que nosotros somos la quinta economía abierta del mundo. Y eso hace que cuando uno hace clases en Chile, en muchos cursos tú le estás haciendo clase al mundo, no a los chilenos. De tal modo que nuestros programas son mucho más globales, el enfoque mucho más global. Entonces, eso lo he notado acá yo porque cuando tú pasas muchas materias y haces algunas afirmaciones o das referencia, la primera respuesta que sale es en Uruguay no es así. En Uruguay no es así, en Uruguay no es así. Y está bien, en Uruguay no es así, pero en algún momento esta economía también se va a abrir, en algún momento la competencia va a llegar, en algún momento van a ocurrir las cosas que han ocurrido en todos los países. Cuando hay una abertura económica, tú empiezas a competir con todos los mejores del mundo. Por lo tanto, el ser mejor en un país determinado, en una región, no es suficiente. Y eso hace que nosotros tenemos un ambiente muy competitivo, no solamente las universidades dentro de Chile, que son alrededor de 11 o 12, hay más, pero digamos, de nombrar. Y si uno piensa en particular, la escuela de negocio, de las 25 escuelas de negocio, hay 5 o 6 escuelas de negocio chilenas que están en el ranking, el ranking de América de Economía. Así que tenemos por un lado una competencia enorme interna y por otro lado está un mercado muy competitivo y muy global. Como te digo, la economía nuestra es la quinta economía más abierta del mundo. Y eso hace que tu enfoque de las clases, tu enfoque de los casos, tu enfoque de cuáles son las tendencias, los problemas, pasa mucho más allá de lo que es el Uruguay. Y eso a veces puede colocar frustraciones porque el alumno quiere que le dé una solución de cómo es ser el Uruguay. Y a veces uno no puede responder eso, pero por otro lado aportas cosas que tú sabes que no han ocurrido porque pueden ocurrir y que uno puede aprender de situaciones que pueden aparecer en el futuro. Así que yo creo que eso en parte. Y lo otro quizás es lo que ocurre, yo llevo 40 años de profesor y yo creo que uno aprende también de sus alumnos. Y lo otro es que yo gran parte de mi tiempo también la dedico a hacer consultoría. Y eso hace que uno esté muy al día de cuáles son las interrogantes, los problemas, los conflictos que están viviendo las empresas hoy día. Y eso uno lo comparte con los alumnos, de tal modo que cuando uno pasa a modelos conceptuales, inmediatamente ve aplicaciones, ve ejemplos y ve casos, se aterriza mucho mejor la materia. Nosotros usamos mucho el método de casos, ¿no? No ejercicio, casos. Entonces los casos son muy importantes. Yo creo que hay una diferencia enorme entre el curso con casos y sin casos. Porque la discusión que se produce interna es interesante. Lo otro es que tienen que ellos aterrizar todo lo conceptual en un caso real, ¿no? Con personas de diferentes formaciones y demás. Yo creo que esa dinámica y esa forma de hacer, que nosotros llevamos muchos años en la Universidad de Oluañe, toma tiempo a aprender y por lo tanto creo que es un aporte. Y varía mucho de curso a curso. Todos los cursos son distintos. Algunos cursos son más dinámicos, algunos cursos tienen más preguntas, otros no. Y eso define mucho lo que uno puede aportar, ¿no? La dinámica que se produce entre profesor y alumno. Pero en general diría yo estoy contento con los resultados de esto. No solamente viendo la evaluación académica, sino que yo siempre les digo, mira, si ustedes pueden aplicar una idea de lo que yo paso en el curso, lo pueden aplicar en la empresa y eso tiene implicancias para la compañía, me parece extraordinario. O sea, nosotros tenemos un enfoque muy pragmático, ¿no? El conocimiento por el conocimiento. Este es un MBA de profesionales, no es para carrera académica. Los alumnos vienen acá para mejorar sus capacidades profesionales. Por lo tanto, yo creo que todos los cursos tienen que aportar algo concreto, alguna herramienta, algo que les permita solucionar muchos de los problemas que ellos tienen en el día a día. ¿Qué es lo que uno está formando acá son los ejecutivos del futuro? Se supone, oye, que lo que uno está formando acá son los ejecutivos del futuro, ¿no? Los alumnos son relativamente jóvenes, acá comparado a lo que es en Chile. En Chile tenemos alumnos un poquito de mayor edad. Y tenemos el tema de las empresas familiares, en que muchas de las empresas que hay en Uruguay han sido fundadas o creadas por una generación antigua. Y muchos de esos hijos hoy día tienen que asumir la empresa y los prepara en esa medida para poder asumir una situación totalmente distinta que la hemos conseguido antes. Y además que en la medida que el MBA sea más global y esté acreditado por el AMBA, que es una de las acreditaciones que hay, hay varias acreditaciones, te da una calidad reconocida que también viene, por un lado, a traer a esos alumnos de toda la región porque viene a un MBA y que está acreditado por el AMBA, nosotros también estamos acreditados. Y lo otro es que una persona que estudia en el Uruguay puede permitir trabajar en cualquier país latinoamericano u otro país porque ya ese programa acreditado significa que ese es un programa que tiene una calidad de tipo global, ¿no? Yo creo que es importante la acreditación de AMBA, ¿no? Hay otras, pero AMBA es una de ellas, yo creo que es importante. Bueno, yo te diría que la estrategia del supply chain es una estrategia derivada de la estrategia corporativa, ¿no? Tú en la estrategia corporativa defines a grandes rasgos quiénes son tus clientes, quiénes son tus competidores, cuáles son los canales de distribución que va a utilizar, le haces todo un marco conceptual, pero después viene la pregunta de decir, ok, ¿dónde vamos a producir? ¿Dónde vamos a almacenar? ¿Cómo vamos a transportar? ¿Cómo vamos a bajar los diferentes canales de distribución? ¿Vendemos el mismo producto en diferentes canales con requerimientos de servicio distintos? Y ahí te aparece una serie de preguntas. Yo diría que la estrategia del supply chain no es la estrategia del negocio, es una estrategia derivada que permita que tú puedas hacer lo que hiciste en el plan corporativo. Tú dices, nosotros vamos a ser una empresa global, bueno, pregunta, ¿cómo vamos a distribuir los productos en Asia? ¿Cómo vamos a distribuir los productos en Estados Unidos? ¿Dónde vamos a almacenar? ¿Qué tipo de transporte vamos a usar? ¿Cómo vamos a definir estas redes? ¿Cómo nos vamos a comunicar? En fin, de tal modo que la estrategia del supply chain lo que hace es crearte las condiciones objetivas para esa estrategia corporativa se llevar a cabo. Yo diría que lo más estratégico de la estrategia es la ejecución, porque la mayoría de las empresas es donde fallan. Yo diría que las empresas tienen muy claro hoy día cuál es la estrategia, qué es lo que hay que hacer. La diferencia está en ejecutarla y ejecutarla rápido. La ejecución pasa a ser muchas veces gran problema. Las empresas, ahí es donde tienen fundamentalmente sus problemas de poder ejecutar la estrategia que conceptualmente está ok, pero no son capaces de crear lo suficientemente rápido un canal para llegar rápidamente a los mercados. Gracias.